Entonces, tenemos al Herói con Roma y a Gabo con Atenas. ¿Quién quieres presentar, Valen? Me quedo con Roma. Pues adelante, preséntanos a Roma, Roma Invicta, Roma Eterna. Roma Invicta, Roma Victrix. Efectivamente. Pues vamos a ver, ¿era Legua o Iron? Iron hemos dicho, ¿no? Leroy, Leroy. Pero, Red, se te va la olla. Muchísimas gracias. Pero se te va la olla, ¿no? Pero no te habías suscrito hace dos días ya. Ahora sale la aviso. Ah, vale. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias. Adelante, Valen, lo siento por... Bueno, Legua nos ha distribuido una primera línea de choque bastante imponente. Empezando por la izquierda, nos ha colocado dos unidades de cohorte del Águila. Espectaculares. Seguidos de unos Shoki Extraordinari. Seguidos de una cohorte de Evocati. Otro Shoki Extraordinari. Y dos más de Evocati. Cohortes de Evocati, a la derecha, flanco derecho. Oye, pues todo buenas tropas romanas, ¿eh? Muy buenas tropas romanas. Detrás de toda la línea principal de choque nos ha puesto uno, dos, tres y cuatro unidades de proyectiles, de las cuales... Empezando por la izquierda tenemos a unos honderos baleares auxiliares. Entonces, seguimos con uno de levas, seguimos con otros honderos baleares y otro de levas, o sea, dos de cada. Detrás de todo he puesto al general con su guardia personal. Y al flanco izquierdo, dos unidades de lanzas. Uno de auxiliares y otro de vigiles. Y a la derecha, más de lo mismo. No, dos de vigiles, correcto. ¿Cómo que vigiles? Ah, sí. Vigiles. Sí, 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 pero es que en español los llaman guardias. Ah, guardias. Pues es que yo lo tengo en latín. Lo tengo vigiles. Sí, sí, en francés también salía así. Ah, vale. Esa es la traducción española. Ah, vale, vale. Y luego, de caballería, nos ha distribuido Roma. Por el flanco izquierdo, dos unidades de equites. Y en el flanco derecho, dos de shoki equites. Extraordinario. Shoki equites. Buena caballería también. Un choque. ¡Equites! 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 En shudigun. Muy bien. Y eso es todo por parte del lewa. Vale, pues oye, interesante. Formación bastante interesante. Muy bestia, caballería. Con un poco de todo, mira. Muy... Muy equilibrado. Me gusta. Me gustan los ejércitos equilibrados. Entonces, pues, por parte de Gabo vamos a tener una front line. Entonces tenemos en medio. Vamos a tener una, dos, tres, cuatro, cinco unidades de espadachines con coraza. Y por los laterales, un par de unidades de lanzas, que van a ser lanceros con tureo. Por la izquierda y por la derecha, más de lo mismo. Un par de unidades de lanceros con tureo. Bueno, detrás vamos a tener tres unidades de arqueros mercenarios cretenses. No está nada mal, pero ahora veremos quién gana. El hondero balear o el arquero cretense. Buen duelo, buen duelo. En general, tenemos a una unidad de lanceros y peus para los atenienses. Y luego vamos a tener caballería por los flancos. Empezamos con el flanco izquierdo. Tenemos un par de unidades de caballería tarentina. Bueno. No está nada mal. Caballería de proyectil. Muy buena. Bastante flexible, la verdad. Y por el flanco derecho vamos a tener un total de tres unidades de caballería. Y van a ser dos, tres unidades de caballería de ciudadanos. Caballería media de melee. Sí. Se puede sacar un buen uso, pero tampoco es que sea la mejor de las caballerías. Hay que decirlo todo. Y... Aún así, el número gana, ¿no? De momento, Atenas. Esto sería todo para Atenas. Muy bien. Estamos en Nemetocenas, si no me equivoco. Sí. Y estamos listos. Pues cuando estés, vale, le damos. Cuando tú me digas. Pues ya. Y vemos a... Mueve Atenas. Hay que decir que 6-30. Vale. A lo mejor esto creo que va a ser una ronda donde las batallas sean más cortas. No sé por qué me da a mí. A ver, a ver, a ver. Hay que decir que las dos últimas rondas, 11 y 12, hemos tenido batallas bastante largas. En donde los jugadores, bueno, han tomado su tiempo y tal. Hay que decir que se puede utilizar los 20 minutos. Lo que no se puede hacer es jugar el empate. Las duraban entre 11 y 14 minutos. Exactamente. Pero eso no... Es así. El tiempo máximo es 20 minutos. Entonces tenéis 20 minutos. La cosa es ir hacia el otro, hacer algo, algún movimiento, lo que sea. Pero bueno. Vemos ahí la caballería tarentina que se acerca hacia el bloque romano. Hay que tener cuidado. Sí. Ojo, ojo. No, 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 no. Ojo, ojo. No creo que haya sido la mejor idea para la caballería tarentina que, si mal no recuerdo... Uy, las levas. Tiran muy rápido, eh. Ya ha habido bajas. Uf, pues están justo para que no les tiren jabalinas, eh. Han tenido suerte. Sí, han tenido suerte. Porque llegan a tirarle las jabalinas los legionarios y es otra cosa, eh. Buah, los pilum alucinas. Hombre, sí, sí, te acaba con una unidad de caballería, pero a una velocidad... Sí, 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 sí. Imagínate. A que se te va. Yo ahora mismo, siendo Atenas, tendría miedo. Está Roma avanzando poco a poco. Atenas también. Sí. Están avanzando los dos bloques. Ahí vemos los tureos atenienses. Avanza Atenas. De nuevo. Efectivamente. Sí, sí, sí. Y cuatro minutos y medio ya casi, esto va a entrar ya... Sí, sí, va a ir muy rápido, la verdad. Ahí va Roma. Vamos a ver... Esos arqueros aún no están disparando. A ver los baleares. Yo creo que aquí, con este duelo de espadachines, un duelo latino-romano y helénico-ateniense... Yo apostaría por el romano, la verdad, eh. Sí, sí, sí. Por la calidad de... Pero, cuidadín, el espadachín con coraza no es para nada mala unidad, eh. No es malo, pero hay que decir que la cohorte, Bocati... O la cohorte. Sí, se están avanzando aquí. ¿Qué pasa? Sí, se está poniendo más en formación defensiva. Sí, está cubriendo el flanco Roma de la Tarantina. Ha vuelto a avanzar un poquito y estamos a tres minutos cuarenta y cinco. Empiezan a disparar los arqueros cretenses, que creo que están recibiendo proyectiles... De los baleares. Sí, efectivamente, por parte de los baleares. Sí. ¿No ha habido bajas de momento? No, porque creo que le están dando a los espadachines, o los espadachines están absorbiendo todo el... El proyectil. Y sí, 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 va Roma, va Roma, va Roma, uuuh... Y disparo, disparo de jabalinas. Y aquí ya tenemos la línea que se establece. Choque, choque, choque. Buah, qué embiste que hace la cohorte, eh. Madre mía. Madre mía. Buah, y esa cohorte del águila contra los creos no tienen nada que hacer. Y tenemos ya la front line a tope. Sí, que tenemos aquí una cohorte de águila luchando contra los lanceros. Vamos a ver, pero... No, están ganando los romanos en la front line, eh. Sí, 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 sí. Están ganando, sí. Fíjate. Y ojo que la caballería de Ciudadanos, Gabo, no la ha movido y están cargando los lanceros romanos. Ahora la mueve. Sí, pero uf, uf. Pero mandan los equites. Por poco, eh, por poco, por poquísimo. Ah, vemos una unidad de honderos baleares que va a huir. Sí, 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 sí. Pero sí, creo que los romanos están ganando el combate aquí en medio, ¿vale? Sí, es lo que te he dicho, sí, infantería es... Buah, los oquis, los oquis extraordinarios impresionantes, eh. Sí, 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 sí. Menuda infantería más buena zona, eh. De la etapa... De gran trabajo. Sí, sí, de la etapa primeriza del imperio. Sí. Aunque es una pena porque la caballería teñense se ha retirado ahí a lo lejos. Ah, ahí hay un primer combate, una caballería de Ciudadanos contra dos equites. La lástima es que los arqueros que te he hecho no están disparando, están el cuerpo a cuerpo. Sí, porque los ha acercado demasiado. Los ha acercado demasiado y pues han entrado en cuerpo a cuerpo para defenderse, básicamente. Pero aquí ya brecha, brecha por parte de la línea ateniense. Sí, sí. Uf, ¿y qué tenemos? Le ha hecho una carga de caballería al de general ateniense bestial. Ah, no me he fijado. Sí, sí, aquí lo tenemos detrás y efectivamente, eh, los oquis extraordinarios se han comido al general ateniense. Pero de una carga, se ha fundido a media unidad. Estaba justo viendo yo el agujero que han hecho los romanos. Pero mira, ahí está la front line. Ah, ahí viene la caballería talentina para cargar detrás. Detrás de la línea, sí, sí. Debería hacer el máximo daño. Aunque Roma está cogiendo ya una ventaja bastante clara, pero lo va a pagar con sangre. Sí, ha cargado las levas. Aunque no creo que lleguemos a la pírrica. No, no, porque hay muchos romanos todavía. Sí, sí, hay bastante romanos. Es que la infantería romana es superior al espalachín con corazón. La caballería de Ciudadanos Atenienses está viendo las cosas bastante cosas. El record de rapididad es tuve, así. 4 minutos 05. Y sí, vamos a tener una victoria decisiva por parte de Roma. Decisiva. Decisiva. Y Leroy nos había desplegado 1950 y ha perdido 496, efectivamente. Ha perdido menos de 500 hombres. Y Gabo nos había desplegado 1710 y ha perdido 1199. Cabe destacar del lado romano la superioridad de la infantería. Se han comido literalmente a los espalachines con coraza. Los Sochi Extraordinari. La caballería. Sochi Equites Extraordinari. Menudas cargas. Se han comido en general. No he podido verlo. Aquí vale el buen visto, pero sí, sí, ha sido bestial. Las lanzas en ristre de esa caballería, yo digo, a los Ipeus, pues sí, sí, se los han fundido. Sí, sí, o sea, Roma ha hecho muchísimo daño, muchísimo daño ahí. Y Atenas, pues pobre de ellos, que no han podido hacer gran cosa, ni los tureos, ni los espalachines con coraza. Los arqueros están empezando a hacer kills, pero los acercó demasiado a la front light e hizo que entraran en combate cuerpo a cuerpo y es una pena, pero bueno. Y bueno, pues entonces vamos a tener una victoria para el héroe. Y bueno, pues vamos a tener una victoria para el héroe. Y bueno, pues vamos a tener una victoria para el héroe. Y bueno, pues vamos a tener una victoria.